Lo que me pasó a mí le puede pasar a cualquiera, dice el mexicano Manuel Guerrero Aviña, después de pasar seis meses en las cárceles de Catar. La razón, tráfico de drogas, dice la policía local. Lo cierto es que él estuvo arrestado por ser homosexual. Una decisión de vida que en los países occidentales no tendría mayor problema. Para los países en donde rige el fundamentalismo islámico, es una práctica que muchas veces puede ser castigada hasta con la muerte. Nunca pensé que volvería a casa, dijo en su primera entrevista desde que dejó el país árabe Manuel Guerrero Aviña, quien dice haber sido perseguido por ser gay. Este es un pequeño ejemplo de la diferencia que existe entre un pensamiento feudal y un Estado democrático. Los derechos humanos en países con mayoría musulmana se rigen por la opinión de sus líderes religiosos. En Judea y Samaria, la llamada Cisjordania, y en la Franja de Gaza, está en vigor una legislación que castiga la homosexualidad proveniente de cuando esos territorios estaban bajo mandato británico. Porque recuerden, antes de la resolución de la ONU que falla a favor de Israel en 1948, esta zona era británica, no árabe. Por cierto, hay que destacar, personas homosexuales, madres solteras, mujeres que han huido de la violencia doméstica en estas zonas, Franja de Gaza y Cisjordania, no huyen a Paríses árabes, piden asilo a Israel, e Israel oculta las identidades de estas personas, no hace públicas estas solicitudes para proteger, para salvaguardar la identidad de estas personas que en sus propias comunidades han sido lastimadas y violentadas. Los 13 países o territorios que castigan las relaciones homosexuales con la pena de muerte son todos de mayoría musulmana. Israel es un país más parecido a Europa y a América, que todo el resto de sus vecinos, y eso es lo que los fundamentalistas islámicos odian. Israel es un pequeño país del tamaño de Belice, del Estado de México o Tucumán. En cambio, toda la religión musulmana que le rodea es mayor que Europa Occidental. Es este un pequeño punto en el mapa que a muchos molesta. En las calles de Israel caminan, comen, compran, pasean personas de todas las religiones y de todos los colores de piel. Yo mismo fisgoneo para ustedes con mi cámara y nadie se molesta, nadie me acusa. Esto mismo no lo podría hacer en Irán o Qatar. Israel, desde luego, no es ni por mucho un país perfecto. Es el Estado judío. De los muy pocos lugares del Medio Oriente en donde ser hombre libre y de buenas costumbres es suficiente para ser bienvenido. Desde las calles de Israel, para Enlace Judío, Ricardo Silva. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.